Señor Presidente, para adherir a las palabras expresadas precedentemente, solamente detenerme un par de minutos, no sólo por el conocimiento personal, la estima, la primera vez que me tocó ser diputado nacional, se sentaba ahí al frente Irma Roy, no sabía uno si primero veía los ojos o a ella, o la dimensión y el color que tenían. Irma Roy, en mi criterio, sintetizó dos temas bastante difíciles de explicar y de llevar en el tiempo. Quiero decirle que estamos rindiendo el homenaje con su velatorio acá, en la planta baja, es decir, que está compartiendo casi un día de trabajo la Cámara de Diputados con nosotros. Fue 10 años diputada nacional para hablar primero de la política, estuvo exilada, volvió con el retorno a la democracia, tuvo compromiso con la lucha de género, tuvo compromiso con las leyes a las que se hizo mención recientemente, pero esencialmente compartía la vida del teatro, cosa que particularmente a mí también me permite apreciar mucho. Pero un rasgo distintivo, Irma Roy fue de la generación que llegó a la política no por la farandulización, sino que fue una dirigente política que además era actriz, porque tenía convicciones, o siendo actriz también hacía política. Pero no fue el resultado de la búsqueda de dirigente por la crisis de la política, por lo que representaba su imagen en los albores de la televisión o del cine, y que tanto se la veía, ni tampoco por su belleza personal. Para despedirla hoy, diría yo que tengo una enorme contradicción. Se fue una militante política hasta hace pocos días, poco tiempo la hemos visto en algún canal de televisión, siempre con sus mismas convicciones, con su mirada particular sobre el peronismo. Pero, ¿cómo la despedimos? Diciendo, como dicen los artistas, ¿se fue de gira? ¿O acaba de morir una militante que se comprometió con la democracia, con el valor de la vida, con la solidaridad y con sus convicciones políticas? Podríamos decir que Irma Roy se ha ido de gira, no sola, sino con todo ese bagaje de convicciones que la trajeron a la política, no por lo que decía y mostraba la pantalla, sino por lo que pensaba. Muchas gracias, Presidente.